Último día en el Santiago Bernabéu. Vamos allá. Y seguimos bajando las escaleras. Hace un frío, tío. A esta hora lo bueno es que no hay mucha gente, ¿sabes? Aunque mañana es festivo, pero bueno. Vamos hacia allá, hacia Puerta del Sur. Aquí tenemos. La otra bajada hacia Hospital Infanta Sofía. Pero nosotros vamos a ir hacia Hospital Puerta del Sur, más o menos. Qué bonito queda con los azules, pues, y el techo, tío. Me encanta. Fíjate cómo se la ve. Me llana la atención esta publicidad, tío. Están en todas partes. Y podemos ver que ya han arreglado las escaleras mecánicas que estaban rotas. La cartelería cambiada. Da el color amarillo. Última noticia. Y los nuevos machines estos de comida. Y los nuevos carteles. 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 Y los nuevos carteles.